La vaina fue que ya por el haitiano ya estamos todos apilados en el palacio, los mayores de edad están trancados en el teleférico del palacio, donde estaban los asesinos sicarios de la policía, ahí era que estaban, los homicidios, el equipo, ahí era que estaban todos. La vaina fue que volvieron y nos mandaron para el palacio de justicia, y del palacio de justicia volvieron y me depositan en el palacio de la policía de nuevo. El comandante que estaba en ese tiempo lo único que dijo fue mentira, ustedes lo que van a hacer es que por la mañana cuando venga la guagua de justicia, el palacio de justicia, ustedes lo van a montar, miren el expediente ahí. Eso fue lo que hicieron, me secuestraron, porque eso era secuestrado. Ellos me secuestraron y me metieron en la guagua, junto con todos los presos, a mí, a mi coro, y le entregaron el expediente al policía, al que estaba encargado, y a la victoria fui a parar. Cuando llegué a la victoria... O sea que te mandaron siendo menor para la palabra. Siendo menor. Wow, ok, sigue. En la victoria, ya la mujer mía, que es sancarleña, yo antes, discúlpenme que no le había dicho este pedazo, cuando yo andaba en mis andadas de rotura solo, yo como que era un tipo con buen corazón, yo le mandaba compras a los presos sin conocerlos, solamente porque había mujeres, comadres de uno, que no hicimos comadres en la calle, ustedes saben, y ya por vía de eso tenían a su marido preso, ellas estaban embarazadas y yo le ayudaba. Mientras yo rompía, le mandaba comida, le mandaba ropa, le hacía compras y sin conocía a nadie. Cuando yo llegué, el resultado de la compra que yo hacía, cuando yo llegué, los tígeres, 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 ya yo sabía que yo iba para allá y me salieron a buscar, en aquellos tiempos que se usaban punzones, le estoy hablando, ¿me entiendes? Todavía yo no conozco a Dani, yo no conozco a nadie, yo lo que conozco a la gente que yo sé que han caído, también otra, de los compañeros míos, éramos 12, había como 7 que eran mayores de edad y que ya eran reincidentes en la cárcel. Solamente habíamos como 5 que éramos menores de edad, que nunca habíamos caído presos, ¿me entiendes? Ya los otros ya eran reincidentes en aquellos tiempos, que ya tenían su terreno hecho, sabían para dónde iban. La vaina fue que cuando llegué allá, salieron, la mujer mía ya había regado la voz de que yo iba para allá y salieron pilas de tígeres, controles, 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 salieron a buscarme, que hasta los muchachos estaban asustados, los muchachos. Yo no conocí a esa gente tampoco, se identificaron conmigo porque me mentaron el nombre de la esposa mía, lo único que cuando ya no iban a dar entrada, porque hubo uno que forzó mucho para que no entren y el comandante dijo que no, que no, que esos muchachos son demasiado menores para estar metidos allá adentro. Y lo que hicieron fue que me mandaron para la preventiva y todavía, todavía los tígeres que me fueron a un camijero menores. Es que no, pues hicimos lo posible, pero es que no, no, no se puede porque ustedes son demasiado menores para estar metidos allá adentro. Bueno, la vaina fue que nos metieron abajo de un escalón en la victoria, amanecimos ahí, al otro día nos mandaron para la preventiva del ensanche de la fe. En la preventiva del ensanche de la fe, duré dos años. De ahí me trasladaron para la victoria. ¿Para la victoria de la fe? Sí, pero espérense, en la victoria no sé con quién fue que yo me buscó un lío, ya yo estoy ya, que yo, ya yo camino. No, de que le estoy, le estoy aclarando, yo camino, yo estoy avaliado, pero yo camino normal, medio cojito, medio, no, yo camino normal, ya yo me estoy recuperando bien. No sé con quién fue que yo choqué, con un preso que yo iba chocado por ahí, nos hallamos allá y me quiso venir, porque ya él tenía más tiempo que yo, me quiso venir, pero lo que él no sabía, que yo tenía a mi gente en la victoria, gente que eran compañeros míos del mismo caso. La vaina fue que de ahí me buscó un problema, me trasladaron para Monteplata, mi gente, verdad, para Monteplata. En Monteplata le hice dos años más, volví para la victoria, porque recogieron a todos los capitaleños y lo mandaron para la victoria. Ahí fue que yo me trompecé con Díaz Pérez, que fue el que nos recibió ahí en la victoria. En la victoria, Díaz Pérez. Cuando llegamos todos esos locos de tralado, con toda esa colcha y toda esta vaina, comenzaron a registrarnos la colcha, la vaina. Tú sabes que el preso, el que no lo sabe, el preso es como el McKay. Cuando hay tralado, tu colcha, tu ropa, no es que tú andas con un bolto, con una mochila, mentira. Tú tienes que envolver lo tuyo en tu colcha, envolverla como un rolo. Entonces, hacerle dos cuestiones que quede como una mochila. Entonces, tú te la enganchas ahí atrás. Como esa gente que va a empirar, que anda con su paquete atrás. Sí, mimito, tiene que andar usted cuando usted anda de tralado. Y si es que le dan break para recoger lo suyo. Porque si no, cuando llegue al otro terreno, tiene que jalar y comprar colcha, comprar vaina de nuevo. Cuando llegamos allá, nos metieron para la Malvina, para allá, para la zona del hospital, para allá. Ya allá, el día Pérez, ya tenía mucha gente acumulada. Había una celda que decía la celda de los maricones, que nos quedaba al frente del hospital. Ahí fue que yo conocí a Alberto, porque Alberto es de aquí. Alberto yo lo veía aquí, pero no tuve como allá. Pero Alberto el maricón. Y que me disculpe, porque así es que se te dice, mi hermanito, te quiero pileta. Alberto, allá, tú sabes que él era... Pero él estaba trancado en esa celda de los maricones. Porque habían piletas de maricones con cabello. Maricones, maricones, maricones. No di que hombre, di que guillado. No, 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 no. Para el tío que nacieron siendo maricones. ¿Me entendiste? No, estos maricones, que tú lo vas con un cuerpón, di que privando en hombres y se despatillan. ¿Me entendiste? No, no, no. Eran mujeres hombres. Eran eso. Y el... Ah, que usted no me adivina quién era que lo controlaba ellos. Tando diaperi ahí, pero calladito. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Alberto era que lo controlaba ellos. ¿Alberto era el control? Es que él no me deja mentir, que él sabe que es así. Cuando yo caí de traslado, él era que hablaba con nosotros de frente. Hablaba mucho con nosotros, porque había muchachos que él los conocía ahí también de la zona. ¿Me entiendes? Ahí fue, duramos como 14 días trancados ahí para repartirnos para el patio. Los que iban para el patio nos metieron para el patio. Los que iban para el otro lado, para la casa, los mandaron para la casa. O sea, que nos repartieron porque éramos muchos. ¿Me entiendes? A mí me metían para el patio, me regalaron un radito allá en Monteplato, un radito, una cosa. Me lo quitan, porque no se podía entrar con nada de eso, ¿sabes? Ya estamos en los tiempos diaperi. Antes de todo lo que pasó, caigo al patio. Allá tenía un compañero de lo mío, que el tal Chichibolita, y él tenía su terreno hecho. Me llevó para su lado, que el lado de Chichí era el comedor. El comedor que se quemó. Ahí era que vivía mi compañero. De ahí duramos un par de, u en coro, u, porque éramos compañeros de expediente y de todo. Ese era mi compañero de calle. Chichibolita, que tenía ese hundido ahí de un fuetazo que le dieron con una dos en la calle. Que el que me está viendo y me reconoce sabe que es verdad lo que le estoy diciendo. Tenía un sumigo ahí, de Villajuana. Chichibolita, igual que Borrego, que era de Villajuana, que era mi compañero también. La vaina fue que de ahí duramos un par de tiempos viviendo en el comedor. De ahí nos mudamos para la celda 4 de Viernan. Que el que tenía babilla era el que podía vivir en el patio. El que no tenía valor, que le decían tú vas para el patio. Ese se ata a ser, mira, no lo voy a decir porque en verdad no se puede. Ese si te tenía que mochar un brazo para no entrar para adentro. Se lo decía el coronel, mátenme a golpe, pero mándenme para otro lado, para el patio no. Porque ahí nada más vivían los que tenían bujía. Bueno, el tema fue que duramos un par de años ahí. Nos quedamos en la celda 4 y fue que yo hice toda mi cárcel. Ahí había mucho abuso con la policía, malogrando. Perdí un par de compañeros, a fuetazo limpio. ¿Lo perdió cómo? Por vía de pelea con otro, peleando. No se podía pelear a la trompata, no podía ofender a nadie. Ni siquiera tirar un papelito al otro. Que si el otro se quejaba, iba al cuartelero, el chivato de Díaz Pérez, que siempre tenía un chivato, que el representante, que le decían representante, pero lo que era chivato, ese era el que hacía todo. Que si tú hacías algo mal y si tú le caías mal, también te apuntaban. Y entonces de madrugada, cuando entraban en el allanamiento de madrugada, mi loco, sacaban esa alita y se la daban al coronel. Entonces el coronel, él mismo, agarraba, fulano de tal, que salga y se me ponga aquí, fulano de tal, pónteme aquí, fulano de tal, hasta que nos juntó a toito, que nosotros no sabíamos que estábamos apuntados. Vino eso por el PRD y el partido reformista, que era Balaguer, y Peña Gómez, que estaban en disputa en esos tiempos. Ajá. Cuando Peña Gómez iba subiendo los puntos, nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos una alegría, pero no podíamos hacer esa bulla así, porque no iban a matar. Pero nunca pensamos que ese cuartelero nos había apuntado a todito por la pequeña bulla que hicimos, porque ya el PRD, si el PRD ganaba, íbamos a ver ese coronel de ahí. Entonces ya íbamos a tener un poco más de libertad, cero abuso, porque no teníamos derecho a nada, mi loco, derecho a nada. Es más, mira, no teníamos derecho ni a respirar, no teníamos derecho a patio, no teníamos derecho a nada. Mira, mira lo que hacía ese asesino, que todavía me dan ganas hasta de llorar, mi loco. Escúchame, escúchame, que me dio pa' ahí. El tipo era tan malo, que la paré, mi loco, la paré. La pintaba de cal para que se le fuera la vista a uno. Escúchame, que me dio, no me hay ni sentimiento, mi loco, discúlpame. No, no, está bien, dale, dale. Tú sabes la gente que quedaron ciegos ahí, mi loco, ciegos. Ese hombre no tenía corazón. No tenía corazón. Escúchame, mi gente. No, 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 tranquilo, tranquilo, estamos en vivo. Tú sabes los compañeros que ese tipo mató ahí. Era un psicópata el tipo. De verdad, discúlpame, mi gente, porque me dio pa' ahí, me dio. Ahora fue que me aclaró la mente de todo lo que ese tipo hacía allá adentro. Ese tipo pintó la cárcel entera por fuera, donde uno salía a coger sol, la pintó de cal. Había gente que se quedaron ciegos de por sí, mi loco. El que me está viendo sabe que es así. Tú sabes lo que yo sufrí allá adentro. Yo sufrí demasiado. De verdad. Ya tú sabes, ya tú sabes. Yo sufrí demasiado. Mi mamá me iba a ver, pero yo le decía, no, mi doña, no le pare a nada. Cuando yo te quiera ver, yo te mando a buscar a mi abuela, que se me murió también. Yo le decía lo mismo. Cada vez que se armaba un motín grande, mi mamá iba a ver si su loco estaba vivo. Y los tigres, cuando veían a mi mamá en la puerta, de una vez, venga, que él está allí. Sí, él está vivo, él está allí. Vamos allí, mírelo ahí a su hijo. ¿Me entiendes? Tú sabes lo que es pirapé, pintar la pared de cal. Y no le he dicho todavía lo que ese asesino puso en el techo. Que no estaban lo derritiendo adentro. Ustedes, ese petróleo que echan en la calle, de la atalbia que tiran en la calle, esos tiros se asesinos adentro, en el techo. Cuando el sol daba, ahí no había descanso para nadie. Tú veías a los presos metiendo los pies por la ventana con un cartón y caían goteando, mi loco, caían hasta muertos. Lo mataba la calor porque ese asesino, lo que hizo fue que le echó de la atalbia que echan en la calle, petróleo, le echó al plato para cuando estemos adentro nos muramos todos. Tú sabes lo que es, más de, ¿cómo te digo? Había más de 800 presos en una sola celda. Y dormían los ranas, que eso no tiene madre, para tú ir al baño, mi loco, como de aquí, ¿cómo te digo? El baño quedaba como de aquí a la esquina, en la esquina que ustedes doblaron ahí. Y ahí tú tenías que, para tú llegar a ese aquí al baño, se te salían los miaos arriba de los presos, de los mismos ranas. Me mató mucho compañero, mi loco. Para tú llegar al baño, para no cortar el tema, tú tenías que estar brincándolo así, a los infelices que dormían en el piso, que esos eran los verdaderos tígeres. A mí no me hables de que tú digas con un cuchillo, mentira. Los verdaderos tígeres eran los ranas ahí. Eran los ranas. Eso era lo que tenían, el verdadero valor, porque eso era lo que cogía Malucha. Tenían que acotarse último que todo el mundo. Y tenían que levantarse primero que todo el mundo. ¿Por qué? Porque eran los últimos que se acotaban, para que nadie pasille por ningún lado. ¿Me entiendes? Pero ese día, Pérez, si está muerto, que Dios lo tenga en un lado que en verdad se lo merezca. Ese hombre mató a mucha gente, mi loco, y me disculpan porque se me metió ese sentimiento, porque en verdad enfoqué como que yo estaba allá adentro. ¿Entiendes? Ahí es que viene la vaina. Ya los presos se están jaltando de los malditos abusos que están haciendo ese tipo. Esta es la verdadera historia, porque es que ese tipo, el que me la hizo la primera, me agarró de prevenido. ¿Tú me entiendes? Comenzaron los abusos con los presos, los abusos. Ya los presos no aguantaban más. Hasta un día. Que aquí es que ustedes se van a dar cuenta que es verdad. Llegaron una gente de Huachupita, jugaba a quebol, porque se hacía, se visitaba el barrio con permiso de la procuraduría para ir a jugar a quebol con los presos. Ese día había un coro de Huachupita jugando a quebol, que el que quede vivo de los huachupiteros, saben que es así, de los que fueron a jugar a quebol allá. Ese día agarraron a Ploplo, nosotros estábamos todos en la cancha, estaba kilito mirando el juego, porque al venir gente de la calle, tú sabes, a ver, ya eso era una visita, pero lo que pasa es que ese día no había visita, era un domingo y lo dejaban entrar. Nosotros nos sentíamos bien porque compartíamos ideas con los que venían, ¿tú me entiendes? Nos decían, ¿qué es lo que se mueve y fulano en qué está? ¿Tú me entiendes? Ah, mira, tu mamá dijo que viene tal día, ¿me entendiste? Y mira, fulana te mandó esos cuartos, bebé, ¿qué es lo que? Yo no se sentía bien porque ya el domingo, ya eso era un domingo de deporte, un domingo para no sentirse bien, ¿me entiendes? Nosotros salíamos a la cancha, rodeábamos la cancha entera y mirábamos el juego, el juego estaba muy lindo hasta que se dañó la maldita vaina, ¿por qué? Porque un tal teniente, no más recuerdo cómo se llama, un teniente que se le iba a la machetazo con cualquier policía que estaba tranqueado también, agarró a Ploplo saliendo por la salida de la celda 8 y 7, saliendo por ahí, agarró a Ploplo y le dio durísimo con todo eso preso y toda esa visita ahí Aquilito estaba ahí porque ya la vaina estaba callado pero que todavía, ¿tú me entiendes? Todavía Dani estaba normal y toda la vaina. Allá estaba Dani 46. Sí. Dani cayó, disculpe, me cayó, primero cayó en la era de esa era porque él se fue, él salió, en esa era él cayó porque agarró a un tiguerito, ni le voy a decir, tú sabes, entonces cuando cayó allá, Diapérez le dio una pela y lo mandó para la celda 28, que ahí era que él vivía, en la celda 28, ahí era que él vivía. Entonces, se acabaron, después de ahí para allá fue que él se tuvo el problema con el tipo, jugando dao, de ahí fue a parar a la plancha, a la acá, de ahí estaba Papujito, en la acá, Papujito. ¿Cuál fue el problema que él tuvo con el tipo? Bueno, él estaba jugando dao, no se podía jugar dao, ellos estaban jugando trancados en la celda 28, él y otro socio de él, de Lomina, porque eran de Lomina ellos, estaban jugando dao, no se podía, era prohibido porque te despegaban la cabeza si te hallaban jugando dao, entonces ellos trancados, tú sabes, en su celda se pusieron a jugar dao, parece que Dani perdió, no tuvo valor, él tenía, yo no sé cómo fue que él preparó, con una parrilla de abanico, el lao gordo, ustedes saben, el lao gordo, la orilla gorda, con eso los quitados, y no sé, porque siempre habían herreros, oigan, en todas partes hay herreros, en la victoria había una gente especial para hacer los cuchillos, y había que pagarle su cuarto, ese era el herrero de los tigres, había una cuanta persona que se le han dedicado a hacer eso, nada más, no sé cómo fue que él hizo un punzón, porque yo no sé dónde lo escondía, porque cuando hacían allanamiento era hasta la uña, hasta la uña por ahí, mira, mi gente, le buscaban cuchillo a uno, hasta la uña, ese día se puso a jugar, parece que el tipo le ganó, no tuvo valor, lo agarró, y lo apuñaló, el tabano todo trancado, todo trancado, el tipo lo metieron, lo trajeron desde la celda 28, agarrándose aquí, y fue por este lado que dio guarde, y se le veía como algo, no te voy a decir que era la tripa, pero se le veía algo en el abierto, y el tipo venía diciendo por el pasillo, ustedes ven, ustedes ven, que los mineros lo que son unos traicioneros, mira lo que me hizo Dani, mira, a todo el mundo, cada celda que él iba, lo iba diciendo, para que, como había muchos los mineros también regados, eso me lo hizo Dani, ese traicionero, y dije, que somos de allá, ese tipo lo sacaron, lo fueron, tú sabes, de ahí para allá yo no supe más de ese tipo, a Dani, todavía estamos trancados, a Dani, lo agarraron, le dieron durísimo, y lo metieron para la plancha, ya Dani está en la plancha, Robert está allá, come ceniza está allá, tú me entiendes, pero que están bajo perfil, porque el coronel, tú sabes, el tigre que estaba ahí no podía toser, si él sabía que tú eras un tigre ranqueado de cárcel en cárcel, tú no podías toserle a él, porque te partía el alma, los sospechas, el diapérez, y siempre los chivatos, los cuarteleros, siempre estaban activos, a cualquier trompezón, oye, tú le caías mal a un cuartelero, y tú no sabías que de madrugada te iban a quitar el cuero con agua de sal, mi gente, porque te echaban agua de sal, tres policías, te agarraron uno ahí, otro ahí, y otro de este lado, y otro de este lado, y el mismo cuartelero era el que te echaba el agua de sal, oigan, para que tú algo que es fuerte, para que tú a la confianza que tenías el chivato con el coronel, el coronel decía, échala tú mismo, el agua de sal, hubieron mucha gente en el comentario, que dijeron que con este cuerpo, que como yo aguanté, yo no tenía este cuerpo, mi gente, yo estaba más estable, yo estoy más desbaratado, y por qué salí, que me dieron un fuetazo, una pasola, y terminé de desgranarme, como se dice ahora, ¿me entiende? Analicen primero, antes de hablar, cómo ese muchacho, ah no, seguro en su tiempo, que él estaba en más condiciones, porque antes de expresarse de una persona, usted primero, lee el libro, no lea la portada, porque la portada lo que dice es disparate, cuando viene a ver, tú siembras un tomate, y que tú crees, que te va a salir un limón, es un tomate, palomo, que te va a salir, no es un limón, si usted siembra limón, el limón va a decosechar, bueno, como te digo, de ahí para allá, tienen a Dan en su lado, ya los presos están en el murmullo, de que hay mucho abuso con la policía, con los presos, ese día, el domingo, llegó el domingo, yo no sabía, porque yo no sabía nada, ni era de que, de que como, no, 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 yo no estaba a Tijuana, yo lo que estaba, en sobrevivir, en sobrevivir, porque yo no andaba, de que, en tigreaje de nadie, lo mío era sobrevivir con mi compañero, sí peleaba con cualquiera, pero no era de que, que yo era control, mentira, yo era parte del control, después que se viró la vaina, cuando llegó el domingo, ya mi gente, que ahí es que estamos, ahí fue que se, salió propuesto, partido, entre la celda 8, y la celda 7, por la salida al patio, Aquilito se quilló, que estaba en la cancha, y se quilló, y dijo, esta vaina se jodió, así mismo fue que él lo dijo, sacaron a los huachupiteros, porque se asustaron, sacaron, los mismos presos, los sacaron para afuera, a la visita, a los huachupiteros que estaban jugando, los sacaron para afuera, y la pelota, se quedaron brincando solas, ahí cuando se armó el ruidero, ahí se empantó Aquilito, Aquilito dijo, esta vaina se jodió, los abusos ya se cansan, ese policía que abusó, de un teniente, que no me recuerdo, un viejito, que era más fresco que el coñazo, ese, corrió por su vida, para el antepatio, porque antes de esto, llegaba a Caseguerla, tenía que cruzar el antepatio, ¿me entiendes?, donde estaba la torre, que había una 30 ahí, que está ahí todavía la 30, ¿entiendes?, que había una carnicería abajo, que es verdad, lo que, ahí hay parte que Papujito dice, que es verdad, había una carnicería ahí en la torre, abajo, y habían pilas de cuchillo, y pilas de hacha, y vaina del carnicero, pero eso estaba ahí, en la zona de los policías, porque la zona de los policías, controlaban ese pedazo de ahí para atrás, ¿me entiendes?, cuando se armó la vaina, que se armó el ruidero, lo primero que hicieron los presos, cuando Aquilito dijo, esto se jodió, aquí se van a acabar los abusos, todo el mundo, todos los presos, comienzan a meterse para su celda, a hacer los hoyos, a buscar los barricamas, ¿me entiendes?, días pasaron, días vienen, están calculando, sacar a Dani de la plancha, no, no, de la plancha no, del horno, porque la plancha era la que estaba, que te agarraban en el patio, y te daban una peli, y te metían para la plancha, que estaba aquí, el horno estaba en Alhaca, que por ahí tú no veas a nadie, ahí es cerrado por todos lados, y cuando tú entras, tú no ves nada, aunque estén 20 gente contigo ahí, y si no hablan, tú no lo vas a ver, es una oscuridad profunda, tú vienes viendo, y a los dos días, a los dos días, y te pasan la comida por abajo, por una puertica que hay abajo, te la pasan, te tocan la puerta, la comida, tú pasas a tu cantina, tú no ves a nadie, y te pasan la vaina, porque no te sacaban a coger sol tampoco, ¿me entiendes? miren mi gente, cuando ya hay cálculo, de sacar a Dani, de la plancha, se comenzó a romper, a romper cárcel, a desbaratar vaina, porque los túneles, vinieron ya después, de que Dani, ok, sacaron a Dani, estamos todos normales, en el patio, ya no hay entradero de policía, estamos calladitos, pasan días, vienen días, hay algunos, que están hablando, que quién será, que va a controlar, nadie quería coger control, tú me entiendes, no había uno disponible, que dijera, yo voy a coger control, de esta vaina, hasta que Dani, todo el tiempo, porque yo lo voy a decir la verdad, uno hablaba con él normal, él era un preso más, porque no había que decir, que si se le tenía miedo, porque el tipo era un bobo, el tipo meñaba la vaina, como, mira, había que darle lo de él, la verdad se dice, la verdad se dice, había que dar, ahí había que pararse con él, pero también habían tigres, que él le tenía para, que esos fueron los tigres, que él fue acumulando, ok, vamos al tema, la vaina fue, que nadie quería coger control, porque había una decisión, una vaina, entonces Dani, no sé si los muchachos, se reunían con él, porque ya en eso yo no estaba, en esas reuniones ni nada, no, 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 yo tenía mis rabitas, pero tapá, con mi coro, la vaina fue que Dani, fue el que quiso coger control, porque él todo el tiempo decía, que él quería hacer el control, se lo dieron a Dani el control, pero nunca esperaron, que esa vaina iba a llegar hasta ahí, tú me entiendes, de ahí, él te duró unos cuantos días bacanos, pero que era haciendo el terreno, lo venenó se inyeltando, el, porque como lo digo, está bien de que somos del mismo barrio, pero Papujito, no debería de expresarse, de la manera que se expresó, llegó un pana, que estaba allá, como diciendo, como que esa persona, era un palomo, pitimencina, pitimencina no era palomo, pitimencina había que dásela, porque si pitimencina estaba en algunos tiempos, quizás él no estaba en el tiempo que se armó la vaina, pero él estaba allá, porque yo estaba, yo me encontraba con él, y hablaba mucho con él, es tan tal que él se apretaba del pecho, y si es mentira, que me mande ahí un comentario, a decir si es mentira o no, quizás él no se acuerde mucho, porque yo era un menor, tú me entiendes, y ya cuando uno va creciendo no cambia, la vaina fue, que discúlpenme, que ese 9 no podía hablar así, de lo demás, porque si usted cogió su lucha, usted era malocorita de Dani, porque usted era el cabecilla malocorita, usted está vivo por la obra de Dios, o porque un tigre no te ha dado para ti, de esos palomitos que tú abusaste, así que no hable de disparate, ¿entiendes? Vamos al tema, la vaina fue que Dani estaba, comenzó el veneno, comenzó la vaina, comenzó esto, ya venía ya, él abriendo ahí, que él era uno, él era uno, de los que abusaba de la gente, dando planazo, sí, él era el que salía adelante, abriendo ahí, pim plan, pim plan, pim plan, ¿qué pasa? que el tigre, ¿me entiendes? ya eso fue ya cuando Dani vino cogiendo fuerza, que ya él no estaba pensando en Aquilito, no estaba pensando, es tan traicionero, porque la verdad se dice, que lo primero que él hizo, fue que sacó a Aquilito para afuera, y Aquilito fue que lo fue a sacar, de la plancha él, comenzó a sacar a Aquilito, sacó a Dejima, sacaron a Ploplo, fue sacando a Teudi, un compañero mío también, que tenía babilla, sacó a muchísima gente más, para afuera, y lo fue acumulando, porque ese fue el error de él, y el coronel, el que me diga a mí que mentira, porque todavía está bien que Papilito diga, pila de disparate, pero en parte dijo verdad, el coronel fue que armó los tigres, el coronel compró pileta de machete, compró ácido, que me diga uno que no, compró ácido, porque yo tenía dos machetes, yo tenía de coquerito, esos machetes de la calle, yo los tenía allá adentro, el coronel tenía para, el coronel se combinó, con Santo Pulla, no conmigo, porque me expresé mal allá, en el primer video que hice con el varón, se combinó con Santo Pulla, y le daba los mensajes a Santo Pulla, para que Santo Pulla hablara con los muchachos, con los que iban acumulando afuera, y ahí viene ya que ya está lleno de odio, el penal entero por los abusos, ya que está haciendo el Dani, y su maldito coro, tú me entiendes, porque en verdad él estaba abusando, voy a vivir reitero, no era de que le agarraba a los menores, que él veía, de que mentira, es lo que hacía él, le voy a decir la verdad, si usted era un chamaquito, que tenía a su hermana buenísima, en verdad, buenísima, él te daba cotorra, y te amenazaba, como él era Dani, tú me entiendes, para que lo ponga a bregar con su hermana, eso era lo que él hacía, y también que tenía su mariconcito, entonces sí, es la verdad, es la verdad lo que te estoy diciendo, es la verdad, pero, el tipo se llenó de veneno, se llenó de veneno, se llenó de veneno, hasta que no se aguantó con él también, y ahí que vino la revolución, sí, vamos a cortarle un poco más, sí, se dio una puñalada, sí, él se dio una puñalada él mismo, Dani, Bocachula, que me acuerdo ahora, gracias a Dios, que me diste el nombre señor, Bocachula, era el mariconcito que él tenía, un chamaquito fuerte, un chamaquito aparente, era el único que quedaba al lado de él, y no sé, Bocachula le tiró a él, para poder salir, porque yo creo que, si no me equivoco, él le dijo a Bocachula, como que le tire, para que tú sabes, para que no le, porque él lo quería tanto, el mariconcito, que todavía estaba en alta, en alta, en alta, metiendo parao, así, y bolones, parado, ahí parado, y cada vez que le decía a él, él era el único, que cuando él se atrincheró, en la celda 12, entre el medio de la 12, la 11, la 10, y la 9, él estaba atrincherado ahí, era ahí, y por la iglesia pentecostal, la última iglesia, por ahí hicieron un boquete, y yo estaba parado ahí, en ese lado, con uno que le dicen la foca, ahí fue que llegó, César, el evangélico, soltó la biblia, le pidió perdón a Dios, agarró un cuchillo, y se metió para allá, a pelear con él, se dieron, se tiraron un par de fuetazos, César salió, el tipo se apuñaleó, de verdad, tenía pila de prenda, y pila de cuarto, y lo agarró, y lo metió por el hoyo del baño, zumbó cuarto por la ventana, zumbó cuarto por la ventana, pero quién fue que se apuñaló, para que la gente esté... él mismo, él mismo se dio una apuñalada también, sí, él estaba tan en alta, tan en alta, que él mismo se apuñaló, pero no fue de que una apuñalada, ¿me entiendes? Una vaina, pero se dio, se dio, entonces cuando hubo que entran, que ya el oblosazo, el perico, tigre que llegaron a pegarsele, cuando él cayó, ahí fue que aprovechan la oportunidad, a ese 9 le dieron, en verdad, en verdad, vamos a poner como, casi 100 puñaladas, a la ni 45, sí, pero la mayoría, la mayoría de todas esas apuñaladas, se la dieron la gente, que abusó de él, todavía salían gente, él estaba tirado, y no botó sangre, mi gente, él lo que botó fue una vaina verde, una grasa verde, fue lo que él botó, él tenía una caja de dientes, con un diente de plata, y los tigres andaban con la caja de dientes, así, enseñándola, a él, lo agarraron por un pie, desde la celda 11, y lo arreglaron, Gracias por ver el video